¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de su amigo Dutros Gamer. En esta ocasión vamos a hacer un video diferente y ahora vamos a tratar de solucionar un problema que a muchos se nos presenta en la consola de Xbox One, no sé si también en el Xbox One Series X, pero en el Xbox One se ha presentado mucho y entonces lo estamos haciendo en un Xbox One X y nos salió este problema, entonces pusimos el disco de FIFA 17 y de repente lo instalamos y todo y llega a un buen porcentaje de carga, de instalación, pero no nos deja jugar, entonces se da cuenta que dice que debe actualizarse, lo que no es recomendable es actualizarlo en este momento, no se debe de actualizar, entonces vamos a dejarle que no, seguimos intentando jugarlo pero no se puede y de repente nos sale esa leyenda que dice instalación detenida. Entonces lo que tenemos que hacer es no darnos por ventas, o sea no pensar que nuestro juego ya no se va a poder jugar, porque hay muchos que piensan eso, que ya no podemos usar el juego y que ya se dañó y que ya no lo vamos a poder jugar, entonces lo que le vamos a hacer es lo siguiente, entonces vamos a irnos a tratar de buscar, bueno la solución, nos vamos a lo que es a nuestros juegos, nos vamos a ir a la fila donde está, donde está este, ajá en fila ¿no? y ya nos venimos a esta parte y nos vamos a ir a administrar el juego que es el, con el botón izquierdo de lo que es el, de los controles secundarios ¿no? que entonces ya lo vimos ahí y vamos a instalar el juego completamente, después de ahí nos vamos a irse donde dice ver en Microsoft, entonces inmediatamente le vamos a dar, instalarlo desde esta tienda, desde la tienda, porque ya nos reconoces como una llave del juego, entonces nos da el pase para que podamos instalar el juego desde la Play Store, entonces desde aquí nos va a agregar el juego, pero ya lo primero lo tuvimos que haber desinstalado completamente, ya porque ya se estaba instalando, entonces lo vamos a desinstalar, no nos salimos del disco, sino que entré directamente desde el disco, y desde lo que es la consola vamos a entrar a la tienda, entonces desde ahí lo vamos a descargar, mira, ya aquí lo estamos descargando, ya vimos con la magia de edición, ya pasaron el tiempo, nos quedaron, bueno tardé ya un día en descargar el juego, fueron 43 GB, y miren, lo jugamos completamente, entonces ya vemos que aquí, ya te sale la leyenda de que si está instalado, después de que teníamos la decepción, de que ya nuestro disco ya iba a ser, pero mira, ya vimos que si es realmente si es jugable, ya estamos viendo aquí, ya estamos viendo todo el contenido, pero cuando empezamos este juego, en el tiempo que se instala todo, nos deja jugar un partido de Chelsea contra Manchester, aquí está Chelsea contra Manchester, pero bueno, aquí ya lo brincamos, y cuando ya instala completa podemos jugar con el equipo que queramos, por ejemplo yo ya jugué aquí con México contra Bélgica, después nos aventamos un partido de Barcelona contra Real Madrid, entonces como ven amigos, después les haya gustado este video, y ojalá que sea yo claro, para que se le puedan entender, y les sea útil este video, ok amigos, hasta la vista, adiós.